Bueno, estoy con Jesús de Sánchez, integrante de Fulham, campeón de la segunda fuerza varonil. Bueno, y dime, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue la base de Fulham para llegar a la final y conquistar el campeonato? No, pues la base fue conquistar con todos nuestros amigos y entrenar varias veces a la semana y conquistar toda la gana en todos los partidos. Ok, bueno, por ahí comentame un poquito, ¿cómo viste el partido? ¿Esta final fue el partido previo a la de la primera fuerza? La verdad, estuvo un poco fácil el partido porque le faltaron los jugadores al otro tiempo, pero igual le echaron ganas y quedaron muy bien en el público. Ok, bueno, ¿a quién le dedica Jesús Sánchez a este campeonato? A mi familia y a mis amigos que están aquí conmigo ahorita ganando. Ok, bueno, ¿cuál es el ambiente que se vivió en el partido? ¿Cómo lo sentiste? No, pues bien padre, bien familiar y con todo, con todo, con todo, con todo. Muchas gracias Jesús, que disfruta. Gracias.